De todo, muchas gracias a todos por vuestra compañía. De verdad que es una gran satisfacción disfrutar de una asistencia tan nutrida, a pesar de la noche que hace. Y es que, evidentemente, a pesar de lo que él diga, Salvador Daza es profeta en su tierra. Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, escritor, investigador, compositor, concertista y profesor del Conservatorio Profesional de Música de Jerez. Este es su octavo libro publicado, todo relacionado con la historia de Sanlúcar desde diferentes perspectivas. Y el quinto libro que tenemos el privilegio de presentarle, desde que en el año 2000 publicó, junto a María Regla Prieto, Proceso criminal contra Fray Alonso Díaz, la historia del asesinato del gobernador de Sanlúcar, Jacinto Alonso Velarde, un personaje que, curiosamente, nos ha vuelto a unir este año para conmemorar el 300 aniversario de tal suceso. Hoy quiero aprovechar para darle las gracias a Salvador Daza y a Regla Prieto por la confianza que nos han mostrado durante todos estos años. La encargada de presentarnos este libro sobre la guerra de la independencia en Sanlúcar de Barrameda es Ana Gómez Díaz Franzón, licenciada y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y que, como todos sabemos, pues todos tenemos algún libro suyo en nuestras estanterías, ha aportado a la historiografía sanluqueña obras imprescindibles, como el Palacio Orléans Borbón, del que haría falta una reedición, la Guía Histórico-Artística de Sanlúcar de Barrameda, la Manzanilla, Historia y Cultura, la arquitectura del veraneo en Sanlúcar, además de una lista abrumadora de trabajos de investigación como las Casas de Cargadores a Indias en Sanlúcar de Barrameda, la formación de las nuevas barriadas del siglo XX en Sanlúcar de Barrameda y un largo etc. Su guía histórico-artística es manual de obligada lectura en muchos centros de enseñanza de Sanlúcar, desde primaria a esta educación de adultos, y ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental para la divulgación de nuestro patrimonio histórico. Es justo y necesario reconocer la labor de personas como Ana Gómez, Salvador Daza, Regla Prieto y muchos otros investigadores y ciudadanos que individualmente o como miembros de asociaciones como ASEA o Aula Gerión han sido artífices del mayor grado de concienciación, del cambio de percepción y del interés por nuestra historia y por la protección de nuestro patrimonio histórico que hoy siente gran parte de los saluqueños. Ellos han sabido estar muy por encima de nuestras administraciones públicas. Por último, agradecer la colaboración que nos han prestado en la organización de este acto a Bodega Delgado Zuleta, que nos ofrece la manzanilla con la que brindaremos al final del acto, a Sanlúcar de Barranera TV, que nos aporta sus medios técnicos, a Carlos Pérez Álvarez, el joven guitarrista clásico que como colofón del acto nos interpretará algunas obras, y sobre todo al Colegio Lasalle por cedernos este magnífico salón. Muchas gracias. Tiene la palabra el director del Colegio Lasalle. Buenas noches y bienvenidos todos. Encantado de tenerte aquí, Salvador. Señor, simplemente deciros que el colegio está encantado de dar un paso más a la cultura del pueblo. Siempre Lasalle ha estado con la cultura. Esta mañana estaba con los antiguos alumnos y en uno de los comentarios que hacíamos, recordando cosas, hace poco estuve en el 125 aniversario de San Fernando y el alcalde de San Fernando dijo lo siguiente, que se sentía muy orgulloso de su corporación. Toda la gente que estábamos allí dijimos, bueno, estamos hablando de Lasalle. Dice, me siento muy orgulloso de mi corporación porque en mi corporación están todos los partidos políticos y en todos los partidos políticos existen antiguos alumnos. Lo que nos da idea es que normalmente nosotros intentamos abrir las mentes para que después cada uno de nuestros alumnos elijan aquello que consideren mejor para que la sociedad vaya hacia adelante. Eso es lo que pretendemos y eso es lo que pretendía San Juan Bautista de Lasalle. Hacer unos buenos ciudadanos y unos hombres que lucharan por los valores cristianos. Pues desde ahí hacemos historia. Ya la historia nos dirá si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Para eso estamos esta noche aquí, para escuchar un poquito de historia y de todo se sabe más Salvador que yo. Así que buenas noches y bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer a Salvador Daza que haya confiado en mí para presentar su última obra. A la librería Forum por organizar este acto. Igualmente al Colegio de Lasalle por la sede. Y a todos ustedes por su asistencia. Aunque en principio me sorprendió la invitación de Salvador, no tardé dos minutos en aceptar. Pues para mí es una verdadera satisfacción y un gran honor el que me hace, además de resultarme una tarea bien fácil. Y es fácil porque conozco a Salvador desde hace casi 30 años. En este tiempo he tenido la suerte de contarlo entre mis amigos, de compartir con él muchas vivencias, como compañeros y como colegas. Pero también esta área fácil, porque este libro que hoy presentamos es una excelente historia de la época de la Guerra de la Independencia en Sanlúcar. Es una certera radiografía, capazmente interpretada, que he leído con avidez y curiosidad. Permítanme detenerme un poco en el autor. Porque creo que es interesante conocer quién está detrás de un gran libro como este. Y pienso que las cosas, mejor que las digamos ahora, que estamos vivos que no, cuando estemos muertos. Y muchas veces hace falta. Quien se lleva horas y horas, como él, trabajando en los archivos, un tiempo muy valioso, y en casa y delante del ordenador, construyendo nuestra historia a partir de una playa de documentos originales. Aunque casi todos los que estáis aquí y ya conocéis a Salvador, creo que no está de más recordar que es una persona dotada de una extraordinaria inteligencia y una enorme capacidad de trabajo. Pero además, de estas virtudes se complementan con que Salvador es un hombre comprometido y coherente con sus ideas, fiel a sus principios éticos, íntegro y honesto, y con un alto sentido de la justicia. Cualidades tan raras en estos tiempos de veleidades que producen en mí una grata admiración. Humanista y polifacético, Salvador es músico de vocación y profesión. Ha tocado todas las facetas de la música, como compositor, intérprete y profesor, habiendo desarrollado sus tareas docentes, como ya se ha dicho, como catedrático del Conservatorio de Sevilla y ahora en el de Jerez. Como historiador también vocacional, Salvador está doctorado por la Universidad de Sevilla y ha publicado varios libros y numerosos artículos. Me gustaría destacar Música y Sociedad en Sanlúcar de la Rameda, porque es un libro interesantísimo que se ocupa de cuatro siglos de la música en Sanlúcar. Por tanto, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Prácticamente lo ha tocado todo, ¿no? Incluso también son muy interesantes el libro de la historia de la Banda Municipal de Música, que yo en su momento he consultado muchísimo para mis trabajos, y también el libro de historia de juventudes musicales. Porque los contenidos de los trabajos de Salvador superan ampliamente sus respectivos títulos. Pues el principal asunto musical ha sido investigado en su amplio contexto histórico-artístico, histórico y social. Por lo que en estas obras resulta, además son riquísimas fuentes de conocimiento, sobre todo para otros aspectos de la ciudad y otros historiadores. Pero su labor investigadora ha traspasado el mero territorio musical y el sanluqueño. En colaboración con María Regla Prieto, han realizado varias publicaciones por las que ambos autores se han especializado en el subjetivo tema histórico-judicial de los procesos criminales seguidos por la justicia a ciertos clérigos, tanto en España como en América, por los asesinatos cometidos entre los siglos XVI y XIX. Son ya cuatro volúmenes los publicados hasta la fecha, y esto hace que sean unos verdaderos expertos en este asunto a nivel nacional. Aún le queda tiempo a Salvador para cumplir con sus compromisos éticos respecto a su ciudad. Como buen sanluqueño que ama profundamente su ciudad. Ya decía esto Salvador, cómo amaba su ciudad hace 25, más de 25 años, creo que en el año 87, en una entrevista que le hice ya en el ya legendario periódico El Semanal, que algunos de ustedes recordarán. Entonces yo, ya él era un personaje, y yo le hacía una entrevista a él pues como una aficionada a periodistía local, porque otra cosa yo no era. Ya entonces él dejaba caer en esa entrevista su amor a Sanlúcar, y así ha sido en estos más de 25 años. Destacado activista cultural, nuestro autor es un defensor a ultranza del patrimonio histórico de Sanlúcar, al que ha dedicado numerosos artículos en prensa, y nunca falta en aquellas manifestaciones y actos organizados en defensa del patrimonio. Siempre está allí, entre la gente, como uno más, haciéndose ver y oír su descontento ante las nefastas políticas culturales de nuestros sucesivos ayuntamientos. Sería deseable ver por allí también, sobre el terreno, a otros historiadores relacionados con el patrimonio de la ciudad. No puedo olvidar la labor altruista de Salvador Daza que ha venido haciendo y desarrollando en las últimas décadas. Junto a otros compañeros ha puesto en marcha o ha dinamizado diversos colectivos y entidades tanto musicales como de otro tipo. Por poner un ejemplo, la banda municipal de música, Julián Cerdán, de la que fue varios años director, y la Fundación de Juventudes Musicales. Y como compositor, Salvador nos ha regalado al pueblo de Sanlúcar unas esmeradas obras musicales. Como muestra un botón, es el himno del quinto centenario de la primera vuelta al mundo que se acaba de estrenar. Hombre de su tiempo, de nuestra era digital, ha publicado algún libro en formato electrónico y se halla muy activo en las redes sociales. Interactúa y se retroalimenta a diario con todo tipo de personas a través de la red. Posee su blog titulado Clérigos homicidas, donde viene tratando de muy diversos temas. Me resulta sorprendente que tales actividades en las que yo también me encuentro, tan enriquecedoras como son las redes sociales, sean desdeñadas y consideradas poco ortodoxas por los historiadores de la vieja escuela, los que se autoproclaman historiadores oficiales, que vienen minusvalorando la historia local desde las alturas de sus universidades. Algún día tendremos que hablar de la dignificación del historiador local. Y cuando hablo de historiador local, me refiero al desprecio que se realiza, no local porque trate temas de la localidad, sino local porque vivimos en Sanlúcar. Al vivir en Sanlúcar, como al vivir en cualquier aldea de Castilla y León, pues se menosprecia, no solamente nuestro trabajo, sino nuestra actividad. En mi humilde opinión, Salvador Daza es una de las mentes más brillantes que ha dado Sanlúcar en los últimos tiempos. Lástima que los gobernantes de esta ciudad hayan desdeñado reiteradamente su colaboración y sus posibles contribuciones a nuestra sociedad. Sin embargo, a veces es mejor caminar por ese otro mundo alternativo, el de los heterodoxos, en el que yo misma me incluyo, porque esas animadversiones oficiales suelen tornarse en muchas ocasiones en imparables y placenteros procesos de creatividad. Algunas personas pasarán a la historia de Sanlúcar por su personalidad y por sus obras. A mí no me cabe la menor duda de que uno de esos nombres con mayúsculas será el de Salvador Daza Palacios. Bien, respecto a la obra que hoy nos ocupa, Sanlúcar de Barrameda en la Guerra de la Independencia, es una cuidada publicación editada por la sevillana Ediciones Ulises. Salvador realiza aquí, a través de cinco capítulos de ordenación cronológica, un excelente análisis de la vida política, económica y social de ese sexenio que se inicia con el estallido de la guerra hasta la restauración del absolutismo. Se trata de una época histórica muy desconocida para Sanlúcar, puesto que este periodo había sido estudiado de una forma muy somera, sabíamos tres o cuatro hechos que habían ocurrido en la ciudad y poco más, y en las obras generales de algunos historiadores y algunos artículos aislados que han salido últimamente. Ahora Salvador nos desvela esta época en toda su extensión, de manera global, con todo rigor y profundidad. Cuando hablamos de la guerra de la independencia y de la constitución de Cádiz, se nos viene a la mente una serie de mitos y de símbolos que, a los no versados, hablar de la guerra y de la constitución es hablar de los fusilamientos del 2 de mayo, de la batalla de Bailén, de Agustina de Aragón, de Daoís y Velarde, o del propio general Wellington, nuestro aliado. Pero estos mitos que fueron forjados por el movimiento romántico, a posteriori, una vez terminada la guerra, en una época en la que se estaban creando los nacionalismos europeos, vino muy bien todo lo que ocurrió en esa sorprendente guerra que tuvimos, que fue la guerra de la independencia, para crear la nación española, para crear la esencia nacional. Desde entonces quedaron fijados en el imaginario colectivo la valentía de la guerrilla española. Hay que tener en cuenta que no teníamos un ejército bien formado, su extraordinario patriotismo, que venció al enemigo francés de forma tan improvisada, que sorprendió a toda Europa y a toda América. A partir de entonces, se forjó con la ayuda del romanticismo europeo algunos de esos símbolos y de esos mitos nacionales que perdurarán hasta bien entrado en el siglo XX. Una prolongación excesiva, pero también una prolongación excesiva, porque fue precisamente estos mitos y estos héroes de la guerra de la independencia, junto con los de la reconquista cristiana y la conquista de América, que son como los hitos de los hechos históricos de la nación española. Una vez que ya había pasado un poco toda esta moda del nacionalismo, pero fue retomada y reutilizada por la propaganda franquista, por la propaganda del régimen franquista. Y muchos de vosotros, de mi generación, se acordarán cómo estudiábamos, o empezamos a estudiar en la enciclopedia Álvarez, aquella famosa, pues precisamente estos mitos y héroes. O sea, la guerra se veía a través de estos grandes, de estas grandilocuentes hechos, este carácter legendario, aventurero del conquistador español. A todo ello se sumó, no cabe duda, la gran influencia que tuvo las revoluciones liberales, tanto de 1812, que se trata aquí, como la de 1820, puesto que España exportó esos modelos revolucionarios y sus textos constitucionales a Italia, a Alemania e incluso a Rusia. Y la Constitución del XII, sus principios de libertad y de igualdad, influyó directamente en las revoluciones de América Latina. Hay que tener en cuenta que los principales revolucionarios de la independencia latinoamericana estuvieron como diputados en las Cortes en Cádiz. Este libro de Salvador, que sigue las últimas tendencias en la historiografía local, contribuye a desmitificar esos tópicos tejidos en aquella época, que tuvieron, bueno, su momento en aquella época, pero que después quedaron desfasados. Nos cuenta una realidad que fue dramática para todos, donde hubo valientes, pero también hubo cobardes y muchos prófugos, y donde triunfaron los patriotas, pero también triunfó la miseria en las ciudades, como Sanlúcar, en la que los estragos de la guerra costaron muchos años en superar. Entre estas páginas, libros que hoy se presentan, encontraremos toda, poca grandilocuencia. Aquí no hubo ninguna Agustina de Aragón, ni se libró ninguna batalla de Bailén. En este libro, también estructurado y de impecable metodología, Salvador ha reconstruido la verdadera realidad de la época de Sanlúcar, de la ciudad, que entonces contaba unos 14.000 habitantes. Se visualiza una realidad mucho más desgarradora que la que pintaban los pintores románticos, una realidad protagonizada por la gente corriente de Sanlúcar, en su devenir en tiempos de guerra. Muy semejante debió de ser la situación en otras poblaciones españolas, con la salvedad, que, claro, Sanlúcar contaba con algunas especificaciones, puesto que estábamos muy próximos a Cádiz y, como sabemos, Cádiz se quedó como el último refugio de las Cortes Españolas. Por tanto, al estar tan cerca, supuso que, por ejemplo, en Sanlúcar se llevaran a cabo algunos hechos como la construcción de 26 lanchas cañoneras por parte de los franceses para el asedio de Cádiz. Menos mal que fracasó, porque las lanchas se perdieron prácticamente por toda la bahía y realmente no tuvieron un gran resultado. Por otra parte, desde el puerto de Bonanza se trasladaban los cañones hasta Puerto Real. Entonces, sí que tuvimos un cierto papel, aunque no demasiado protagonista, en el asedio de Cádiz. En este trabajo, el autor va desgranando el día a día a Sanlúcar durante los seis años que dura la invasión francesa, la etapa napoleónica, la época constitucional y el restablecimiento del absolutismo por Fernando VII, tan deseado como incumplidor de sus promesas. Pocos años antes del estallido de la guerra, Sanlúcar se había beneficiado de algunos favores gubernamentales, que eso los conocemos también un poco más, impulsados por el favorito Manuel de Godoy y a través de ciertas parentelas por algunos sanluqueños como Francisco de Terán. Cuando estalla la guerra, Sanlúcar era capital de provincia, de una provincia creada, como ya todos sabemos, muy amplia, que tenía su propio además consulado, marítimo y terrestre, independiente de Sevilla y Cádiz. Se hallaba en funcionamiento el interesantísimo Jardín Botánico, entre otros logros que se llevaron a cabo a través de estas vías, vía Godoy. Se hallaba funcionando, por ejemplo, el comercio exterior a través del puerto sanluqueño y se hizo entonces la carretera de Jerez, entre otras cosas. Pero la caída de Godoy, la guerra y la vuelta al absolutismo dio lugar a que todos estos pilares de progreso y desarrollo se desaparecieran de un plumazo. Sanlúcar estuvo ocupada por los franceses y ya me baso en el libro de Salvador durante dos años y medio, desde febrero del 10 a agosto del 12. Salvador nos va narrando detalladamente los hechos, año por año, casi día por día, donde van apareciendo en escena los principales protagonistas de aquellos años, los gobernadores Virués o Salamanca, el afrancesado Francisco de Terán, el vicario Rafael Colón, el comisario Regio Sotelo, el presbítero Rosales, que se las pintaba solo como chaquetero, ponía en todos los bandos, algunos regidores muy activos como Pelardes, Ramos o Esper, entre otros muchos personajes, claro, todos estos personajes que van apareciendo en el libro es realmente apasionante porque en el fondo son nuestros antepasados, son los antepasados de Sanluca y los que hicieron realidad toda aquella época. El autor nos va contando cómo aquellos sanluqueños afrancesados, muchos de ellos provenientes de la sociedad económica de amigos del país, aceptaron con su misión la invasión en nombre de la paz. Le siguieron los sucesivos juramentos de fidelidad, primero a la Constitución del XII, más tarde a las leyes napoleónicas y luego al absolutismo fernandino. En paralelo se van celebrando fiestas populares que son preciosos de leer, cómo se van celebrando y cómo se va engalanando la ciudad. Pomposos tedeon, funciones religiosas en la parroquia mayor. En fin, desde la perspectiva política vemos cómo en el ayuntamiento se van sucediendo los distintos gobiernos, unos por votación popular, otros por decreto militar, es que prácticamente en seis años cambiamos de régimen político por lo menos en tres ocasiones. A veces repiten los concejales en una y otra época, lo cual no deja de ser curioso incluso algún alcalde. Un regidor y estos alcaldes y regidores no cobraban sueldo entonces. Básicamente ellos los cargos los cogían por prestigio, por prestigio social, pero se dio el caso que en esta época tan convulsa hubo regidores que no querían serlo, o sea, que le decían al jefe militar o al jefe constitucional que por favor que lo eximieran de tal carga, porque realmente a estos concejales les costó el dinero estar de concejal, porque muchas veces se vieron en tal aprieto económico que tuvieron que prestar sus fondos propios, personales, no solamente para conflictos, sino incluso para festejar las proclamaciones. En fin, en un clima, como dice bien el autor, realmente angustioso, y en medio de una enorme crisis de subsistencia, donde faltaban los alimentos más básicos, fue un tiempo de penurias, tanto para la gente más humilde como para los oligarcas de la ciudad. Todos se vieron afectados. El duque de Medina Sidonia vio mermadas sus rentas en Sanlúcar porque una parte se la quedaba el gobierno francés. Muchos vinateros quebraron debido a las injundiosas quitas de vinos para los ejércitos franceses. Todos tuvieron que contribuir a mantener al ejército invasor que llegó a congregar en Sanlúcar hasta 3.000 soldados, así como a los prisioneros de guerra en una cárcel maltrecha y en otros edificios adaptados para su función, casi siempre los conventos y los castillos. A todos los sanluqueños se les exigieron nuevos impuestos y la contribución extraordinaria de guerra y muchos vecinos fueron obligados a ceder sus casas para alojar a las tropas francesas. Todos tuvieron que soportar también los abusos y excesos de los soldados franceses. Muchos también, muchos sanluqueños fueron encarcelados en los distintos periodos y así todo el pueblo quedó afectado también por el reclutamiento de cientos de soldados sanluqueños que se enviaron a la guerra en sus inicios, soldados que no estaban formados para un ejército, incluso más de 300 que se mandaron al ejército ya en la época de la regencia. Mientras, el ayuntamiento asfixiado económicamente tenía que hacerse cargo de la manutención de estos ejércitos propios y ajenos. Se vivió una economía de guerra, como dice Salvador, con la escasez permanente de fondos que a duras penas el cabildo pagaba solo una parte de lo mucho solicitado por los jefes militares. En realidad, la historia de estos años en Sanlúcar es la historia de un gran saqueo. El erario municipal se endeudó hasta traspasar todos los límites para hacer frente a los numerosos gastos e impuestos que se le exigían. Todo el periodo es una sucesión de pedimentos al ayuntamiento y al pueblo y es también la historia de chantajes y secuestros continuados. El ayuntamiento vivió bajo la amenaza constante de que los militares podrían secuestrar tanto a los hacendados de Sanlúcar como a los propios regidores que ocurrió en alguna ocasión para que no pagábamos pues todo lo que se nos estaba pidiendo en materias primas, en dinero, en soldados, etc. Llegó a procedirse el caso tan curioso por hablar de una curiosidad de la que habla Salvador que incluso nos chantajearon con el calzado de los soldados. El ayuntamiento estaba deseando que se fuera ya la tropa para no tener que mantenerla porque nos estaba dejando absolutamente en la ruina. De fondo que la tropa que estaba aquí dijo que no tenían zapatos, o sea, que el ayuntamiento le pagaba. El calzado pues ellos de buen modo ya marcharían y así fue, así fue, el ayuntamiento pagó inmediatamente el calzado en una fábrica de calzado que había además aquí en Sanlúcar. Es que es muy curioso porque va contando todos esos personajes, toda la industria que había en Sanlúcar, todos los comerciantes, ¿no? Pues precisamente en esa fábrica de calzado de José Lucio, me parece que se llamaba, pues se hicieron esos cientos de zapatos para que marcharan pronto. En fin, no faltaron en Sanlúcar las acciones rebeldes contra, de algunos sanluqueños contra la invasión, no fue todo una balsa de aceite, ¿no? en varias ocasiones aparecieron en las calles algunos franceses asesinados. Esta situación es bien definida por Salvador como la guerra silenciosa, porque claro, estos crímenes como robos y saqueos que se produjeron por parte de ambos bandos nunca aparecieron ni aparecerán reseñados en los documentos oficiales. En fin, este relato de la vida cotidiana de la ciudad, esta microhistoria, Salvador va documentando y rescatando todos y cada uno de los aconteceres que se producían en la ciudad, como, por ejemplo, la visita del nuevo rey José I, José Bonaparte, que estuvo en una estancia breve, pero estuvo, la llegada del Mariscal Sul, las depuraciones que se hicieron de los afrancesados, los festejos organizados con motivo de la proclamación de la Constitución, muy semejantes, por cierto, porque además se reutilizaron, como pasó tan poco tiempo, se reutilizaron muchos de los adornos de la celebración de la Constitución para luego celebrar el absolutismo fernandino, o sea, la llegada de Fernando VII, o sea, que aquí no se tiraba nada. El libro es rico, es muy rico en la narración de sucesos más rutinarios, ¿no? Nos cuenta algunos detalles de la Semana Santa de 1814, la problemática suscitada en el cementerio, la deplorable situación de la cárcel y de sus presos, las alarmas que se produjeron de epidemias, el funcionamiento del único hospital de San Juan de Dios, el movimiento portuario de aquellos años, el destino de paracetes como la Casa Rizón, que lo fue, y la Casa de Moneda del Pradillo, que sirvieron como cuarteles y alojamientos de oficiales, como el Picacho, ¿no? Noticias sobre los conventos exclaustrados durante el inicio de la guerra que fueron devueltos en 1813. Algunos inventarios, un inventario precioso de los enseres que quedaron en las sacristías de estos conventos cuando las comunidades religiosas vuelven a Sanlúcar, ¿no? En 1813. Entonces, son breves inventarios, pero muy bonitos, sobre todo de la orfebrería que se conservaba entonces y de las vestiduras sagradas y esto, ¿no? También es muy curioso leer en el libro de Salvador como la torpe voladura que hicieron del Castillo del Espíritu Santo los propios sanluqueños porque tenían poquísima pólvora. Entonces, dejaron aquello, pues, a medio de ruir como en alguna ocasión hemos visto fotos antiguas, ¿no? En fin, y nos va narrando todo esto en el segundo estado en que estaban las escuelas públicas. Claro, en las actas capitulares aparece todo, pero no esa miseria que debió de vivir el pueblo sanluqueño durante estos años, ¿no? Que tuvo que ser realmente tremendo. También en esta época se realizó el paseo del campo de San Francisco ya en época constitucionalista, ¿no? Claro, hay unas jugosas crónicas periodísticas también unidas al trabajo de archivos y unos curiosos textos de programas y discursos, algunas letrillas populares compuestas para las fiestas muy bonitas y las meticulosas descripciones que se realizan que se realizan en el libro de los desfiles de carrozas y las arquitecturas efímeras que se montaron en la ciudad con los balcones encadenados para celebrar tanto la constitución como la llegada de Fernando VII. En fin, para ir finalizando decir que en esta etapa que sobre todo la etapa constitucionalista se abrieron esperanzas para Sanlúcar. La constitución, como bien dice Salvador, sobre su paraguas, ¿no? eran unas leyes modernas para la época liberales y hasta ciertos puntos justas, cito a Salvador, donde la separación de poderes y el respeto a los derechos y libertades ciudadanas garantizarían mejoras en el bienestar social. La población suspiró aliviada cuando se suprimieron algunos impuestos, se comenzó a luchar contra el fraude de la venta de carne, se liberalizó la venta del tabaco, se reorganizó a la plantilla municipal y su sueldo. Sin embargo, apenas dio tiempo de empezar a disfrutar de estos avances. El deseado se encargó de derogar aquella constitución. Y en un tiempo vertiginoso se sucede en el ayuntamiento de Sanlúcar un golpe de Estado absolutista que lo hicieron los propios regidores por cuenta propia. Claro, cuando se enteró el entorno del rey esto no se podía consentir y mandaron volver a la situación constitucionalista anterior hasta que por real orden se impone el absolutismo de Fernando VII. En fin, es de imaginar que la mayoría de los sanluqueños asistirían pasmados al transcurso de estos hechos y de estas idas y venidas de soldados, del ejército y de todo este mundo que fue en estos años. Aunque parece que el pueblo se adaptaba pronto a estos cambios, pues van a participar en todas las fiestas y aparecen cuando daban limosnas extras porque cada proclamación de estas conllevaba una limosna extra para esa caridad que estamos hablando de hace dos siglos, esa misma caridad que es la que hoy seguimos viendo paradójicamente. En fin, como colofón alcesenio, Sanlúcar quedó desbastada y arruinada y a consecuencia de esta guerra, aunque muy pronto, y no podemos ser tan pesimistas incluso mirando la historia, pronto Sanlúcar a principios en los años 20 del siglo XIX comienza a prepararse para vivir una nueva etapa de prosperidad, como todos sabemos, como centro pionero del turismo moderno. En definitiva, este nuevo libro de Salvador es una obra rigurosa y escrupulosamente documentada. Creo que tiene más de 800 notas, no el cuerpo de notas, o sea, barbaridad, ¿no? Y es también un libro ameno y entretenido, pues la narración transcurre con fluidez, como si de una novela se tratara. Estamos, pues, ante una obra imprescindible, no cabe duda, en la historiografía de la ciudad de Sanlúcar, ya que se construye un eslabón fundamental de nuestra cadena histórica y que hasta el momento había sido una laguna. En fin, no me queda más que darle a Salvador Daza a mi más sincera enhorabuena por este excelente trabajo y recomendarles a todos ustedes su lectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas, amigos y amigas. Por supuesto que hoy es un día de una gran felicidad para mí por estar aquí presentando esta obra y por diversos motivos que voy a ir enumerando. En primer lugar, por supuesto, por compartir mesa con mi admirada y gran amiga Ana Gómez, de la que me siento un modesto aprendiz o discípulo en las artes historiográficas. En segundo lugar, porque esta presentación se lleva a cabo aquí en este colegio, en este salón de actos del Colegio de la Salle de San Francisco, donde estudié durante seis años y del que guardo muy emotivos recuerdos porque fue donde me inculcaron el amor a las letras y también el amor a la música. En tercer lugar, porque este libro que hoy estamos bautizando es el fruto feliz de muchos años de trabajo. Y en cuarto lugar, porque está dedicado a las tres personas más importantes de mi vida, a las que nunca agradeceré lo suficiente todo lo que han hecho por mí, a mis padres, Bernardo y Carmen y a mi compañera Regla Prieto, que, como diría el bolero, es alma, corazón y vida. Por supuesto que me hace inmensamente feliz la presencia aquí también de todos vosotros, de mi familia, de mis hermanos y sobrinos y después de todos estos amigos inquebrantables que siempre están dispuestos a poner el hombro para colaborar conmigo. Y estoy muy agradecido por que festejéis conmigo este día tan importante. Voy a intentar poner un poco de orden en todos estos agradecimientos y todos estos pensamientos que son los que tocan hacer un día como hoy. y también un agradecimiento. Por supuesto, un agradecimiento especial como anfitrión y como reincidente promotor de nuestros trabajos. Estoy muy especialmente agradecido a Juan Alcón y a Toñi, propietarios de la librería Forum, porque siempre podemos contar con ellos para poder presentar nuestros trabajos y dar cobertura a la difusión de nuestra obra. Como presentadora, por supuesto, debo hacer un especial reconocimiento lleno de gratitud a Ana Gómez, porque ha desgranado muy acertadamente el contenido de este trabajo en el que tanta ilusión y tanto empeño he puesto. Me gustaría recordar que fue precisamente Ana la que me incitó a comenzar esta investigación, cuyo resultado es este libro. Cuando comenzaron a celebrarse en Cádiz, allá por el año 2008, los congresos de historias locales promovidos por la oficina del Bicentenario que había creado la excelentísima Diputación de Cádiz, en colaboración con la universidad y a cuyo comité científico pertenecía la propia Ana Gómez. Por desgracia, esos congresos que estaban previstos que se celebraran anualmente hasta 2014, solo se pudieron celebrar durante dos años. Así que, la labor de documentación que había realizado con vista al futuro parecía que se iba a truncar y que iba a quedar todo guardado en el cajón de los olvidos. Así que, para no desperdiciar toda esa información, me propuse darle forma recopilando y elaborando todo el material archivístico y bibliográfico que había conseguido reunir con vistas a estos suspendidos congresos provinciales e intentar así llegar a tiempo como hemos podido lograr al aniversario del segundo centenario de la finalización de la Guerra de la Independencia, precisamente a este 2014 que ahora termina. esta fue la motivación primera que está en la génesis de esta obra. Por supuesto, también pesó mucho en mí la falta entre los estudios locales de una obra monográfica sobre este interesante periodo histórico puesto que San Lucas apenas figuraba en casi todas las obras generales de historia como aquella ciudad que destrozó el jardín botánico en 1808 demostrando así su odio a Godoy. Estaba convencido que un análisis detallado de todos los documentos y de esta época daría como resultado un interesante devenir de los acontecimientos y los personajes que aclararían los muchos tópicos manejados por algunos historiadores y acumulados por el saber popular o la memoria histórica a falta de otras fuentes más solventes que dieran sentido al papel desempeñado por nuestra ciudad en aquellos fatídicos años de la guerra contra el francés. También me gustaría recordar y reconocer aquí hoy que mi interés por la historia fue fomentado y provocado por la propia Ana Gómez hace ya muchos años a fines de los años 80 cuando no sé si se acordará ella me facilitó una serie de apuntes personales suyos que había recogido pacientemente sobre la historia de la Banda Municipal de Música con el fin de invitarme a que yo los pudiera ordenar completar y redactar en un principio no me sentía capacitado para abordar tal empresa pero el trabajo me apasionó desde el principio y comencé mi aventura investigadora en aquella primera sede provisional del Archivo Municipal en los Jardines del Palacio donde la recién nombrada archivera Nieves García me atendía tan amablemente y aún lo sigue haciendo todavía a pesar de los años transcurridos encontré así con este tema de investigación un puente de unión entre el mundo de la música donde me había formado desde niño y el terreno de la historiografía una actividad que considero apasionante intelectualmente y muy útil y necesaria y que me ha proporcionado muchas satisfacciones y con la que he aprendido mucho porque en el campo de la música existen varias especialidades destaquemos las más importantes la interpretación la composición o la musicología a la hora de hacer la historia estas tres ramas musicales ayudan porque cualquier texto histórico es susceptible de interpretación tanto o más que una partitura se debe siempre proceder a la averiguación de sus orígenes para situar a la obra musical en su contexto adecuado tanto al autor o compositor como a su lenguaje estético finalmente también en la historia a la hora de escribir hay mucho de creación de composición a la hora de exponer todos los datos de una forma amena y coherente usando un lenguaje propio donde uno pueda aportar su visión personal de los hechos acaecidos es muy difícil que el historiador pueda sustraerse a la magia y a la seducción que muchos documentos producen en su imaginación la reconstrucción del pasado siempre será una obra de arte pues no dejará nunca de ser por muchos datos que manejemos una aproximación más o menos atinada a la realidad al igual que en la composición el músico se acerca penetra en su mundo interior donde se encuentra la música que quiere escribir y debe acertar a la hora de sacarla hacia afuera y de plasmarla en un papel podría resumir todo ello diciendo simplemente que los músicos los compositores también contamos historias pero a través de la organización de los sonidos exponiéndolos de forma imaginativa y coherente en el interior de cualquier partitura late o vive siempre una hermosa historia y la labor de un intérprete será siempre el saberla contar de la mejor manera posible transmitiéndola o traduciéndola traduciéndosela a los oyentes pero como no quiero convertir esta presentación en una exposición de conceptos filosóficos sobre la música y la historia me gustaría añadir algo más a la magnífica exposición que ha hecho Ana de mi trabajo la guerra de la independencia fue también además de una guerra contra los franceses fue una guerra civil que enfrentó a unos españoles contra otros fue el primer gran conflicto ideológico entre las dos españas la conservadora o absolutista y la liberal o francesada muchos de los conceptos que entonces se crearon como el de patriota por ejemplo siguieron muchos años después en pleno vigor esta guerra motivó muchas muertes y también muchos exilios de españoles al extranjero tal y como por desgracia ocurrió después con la guerra civil de 1936 fue también al igual que esta trágica contienda motivada por cuestiones religiosas pues puesto que la iglesia tenía una gran influencia sobre la población y sobre la política y se negaba a perder poder y privilegios para seguir con las similitudes entre 1808 y 1936 fue también una guerra europea que se libró en territorio español y que desarrolló un potencial militar en las naciones europeas hasta entonces desconocido y que traería tantas desgracias y sinsabores y miserias al pueblo una gran ruina para el país de la que se tardaría muchos años en recuperar para terminar con estos asombrosos parecidos ambas guerras desataron un rosario interminable de crueldades entre la población que mostró su cara más feroz e inhumana y a la vez la más heroica y resistente los alistamientos voluntarios forzosos de muchos sanluqueños para el ejército puso en peligro la economía local por la falta de mano de obra para las labores del campo y de la industria vinícola las exigencias forzosas de los alojamientos las raciones alimenticias para los hombres y para los caballos y las contribuciones extraordinarias de guerra trajeron la miseria y el hambre a una población que ya entonces basaba su única riqueza en la elaboración de la manzanilla no quiero seguir extendiéndome en estas consideraciones porque deseo que si tienen oportunidad lean detalladamente el libro y quizás saquen conclusiones mucho más interesantes y provechosas de las que yo mismo pueda exponer así que voy a terminar y voy a proceder a enumerar los obligados agradecimientos una vez más y reconocimiento a todas las personas e instituciones que han colaborado conmigo para que este proyecto pueda ver la luz a María Regla Prieto que se ha desvivido día y noche en la publicación de esta obra una obra de la que yo soy el padre pero de la que ella es sin duda la madre muchas gracias a Ana Gómez por no haber dudado ni un instante en aceptar mi invitación a presentarme aún como ella misma ha dicho sin haber leído previamente el trabajo muchas gracias por tu excelente presentación y por regalarme tantos años de amistad y de ayuda gracias a la librería Fóbrum una vez más a Juan Alcón y a Toñi por las razones ya expuestas y porque siguen apostando por la cultura con mayúsculas y siguen apoyando a los escritores de las más variadas tendencias y oficios demostrando así su gran generosidad y altruismo al personal del archivo municipal a su directora Nieves García por su permanente ayuda a mis trabajos siempre con una sonrisa y a sus auxiliares los excelentes profesionales José Antonio Esperanza y Beatriz al archivo de la Fundación Ducal de Mediasidonia por su generosidad al facilitarme la documentación necesaria relativa a esta época que se conserva entre sus valiosos fondos a la biblioteca municipal de San Lucas su directora Susana Zapata por su imprescindible ayuda en la búsqueda de bibliografía y por su amabilidad que cita e igualmente a todos sus trabajadores que siempre han estado dispuestos a ayudarme y a colaborar conmigo a mi editor Abelardo Linares y al personal de la editorial Renacimiento ahora bajo el nuevo sello de Ediciones Ulises que se han esmerado todavía más en esta obra de lo que ya lo habían hecho en nuestros anteriores trabajos a la Diputación de Cádiz a su diputada de Cultura y a su diputado provinciado Juan José Marmolejo por su imprescindible colaboración y por su paciencia y por haber creído en esta obra desde el primer momento al Colegio La Sala de San Francisco a su hermano director don Miguel por cedernos gentilmente este espacio y por acogernos con tanta hospitalidad simpatía y amabilidad ya queda poquito a Delgado Zuleta y a su gerente don Jorge Pascual Hernández por demostrarnos su amistad y su apoyo brindando con una copa de su excelente manzanilla a nuestra amiga Carmen Álvarez Marín y al equipo de Sanluca de Barrameda TV por prestarnos la ayuda técnica en esta ocasión y en todas las demás en las que las hemos necesitado muchas gracias a don Alberto Ramos de la Universidad de Cádiz que no dudó ni un instante en recomendar la publicación y a don Miguel Luis López Guadalupe Muñoz de la Universidad de Granada que leyó el manuscrito y que me dio sabios consejos e interesantes sugerencias que mejoraron sustancialmente la obra aunque de sus defectos solamente yo deba responder y a nuestro joven y maduro músico que ahora nos va a deleitar con unas piezas musicales Carlos Pérez Álvarez por su disposición inmediata a colaborar conmigo en este día y a todos los medios de comunicación que han colaborado en la difusión de este acto y de este libro como Diario de Cádiz Sanluca Información Tele Sanluca El Costa Noroeste Sanluca Digital y Sanluca de Barrameda TV y por supuesto a todos vosotros todos amigos y amigas que habéis asistido en una noche tan tan desapacible lluviosa y que os merecéis toda mi gratitud y muchas gracias por venir espero no defraudaros y buenas noches aplausos decía que el joven guitarrista sanluqueño Carlos Pérez Álvarez nos va a interpretar un preludio de Juan Sebastián Bach y dos piezas de Máximo Puyó y luego por favor que desecos a tomar una copa de manzanilla será en el patio del colegio saliendo a la izquierda y el bar estará abierto para quien quiera tomar alguna otra cosa muchas gracias bueno no sé bueno antes que nada me gustaría dar la enhorabuena a Salvatos por la publicación de este nuevo libro y las gracias públicamente por haber contado conmigo en este día en especial para él bueno me voy a comenzar con un preludio de una suite barroca de Juan Sebastián Bach por el final para la UBARROCO en concreto el preludio de la suite en 1997 y después para terminar dos pequeñas piezas de Marcelo Ligo Puyol un argentino que junto con tres más forman una suite de cinco preludios que en el nuevo arrope es más siglo XX y más memoritariamente como usted que en el nuevo arrope ¡Gracias por ver! 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 Gracias.